¿Cómo es posible que al finalizar la dinastía de los Flavios y tras el breve reinado de Nerva, los romanos dejaran en manos de un hispano el gobierno de su imperio? ¿Cómo es posible que ese nuevo emperador grabara su nombre en la historia de la humanidad, llevando a Roma a algunas de sus más brillantes victorias militares y a su mayor expansión territorial? Y por último, ¿cómo es posible que entre los sucesores de Marco Ulpio Trajano, pues me estoy refiriendo a él en todo momento? ¿Se encontrarán algunos de los principales y mejores gobernantes de Roma? Vamos a abordar la historia de aquel a quien el Senado romano otorgó el título de Optimus Princeps, es decir, el mejor de los gobernantes. Y para ello contamos con la colaboración de Eduardo Ortiz Pardina, más conocido realmente como Gloria de Roma. De hecho, podéis encontrarlo en las redes Twitter, Instagram, Facebook y YouTube con ese nombre, así como en su página web gloriaderoma.com. Como en otras ocasiones, os dejo todos esos enlaces en la descripción de este vídeo. Estamos por tanto ante un auténtico experto en la materia, experto en la historia de Roma. Además, Eduardo ha sido en 2021 ganador del certamen de relato histórico de la revista Tronos con su obra Ocho Sogas. Y bueno, también quería agradecer profundamente la colaboración de Raquel Pérez, que ha puesto su voz al guión realizado por Eduardo, por Gloria de Roma. Pero vamos allá por fin. Esto es Historia en Comentarios y vamos a hablar de Marco Ulpio Trajano. Marco Ulpio Trajano. Hablar de Trajano es hablar del emperador perfecto. Considerado por muchos como el mejor de la historia junto a Augusto. Repasemos su biografía y sus logros. Nació el 18 de septiembre del año 53 en Itálica, Hispania, en el seno de una familia romana de funcionarios, con ascendencia turtetana. Esta afirmación se apoya en Dion Casio y Herodiano, que lo calificaron como aloetenés y externus, es decir, un hombre de otra raza y un extranjero. El linaje indígena Trajano se integraría en Itálica en torno a su fundación allá por el año 205 a.C., mientras que por otro lado estaba emparentado con los sulpios, de origen itálico y de los que le daría la fortuna que su padre aprovecharía para hacer carrera política y convertirse en senador. Siendo su padre gobernador de Siria, obtuvo el mando de una legión a los 24 años. Fue cuestor, pretor, legado, cónsul y gobernador. Como legado de la legio séptima gémina en Hispania, destacó como hábil administrador. Con esta legión aplastó la revuelta en Germania Inferior de Antonio Saturnino. Más tarde, en esa misma provincia, en el año 96, a la muerte del emperador Domiciano, ya era considerado uno de los principales generales del imperio. De hecho, había repelido varias amenazas importantes contra la frontera renana. Durante aquellos años, Domiciano había instaurado un régimen de terror y había fracasado en su confrontación con los dacios. Roma se convirtió en tributaria de su rey de Cévalo. Posteriormente, y tras una conjura palatina, fue sucedido durante poco tiempo por un anciano de consenso, Nerva, cuya mejor labor de gobierno fue vislumbrar la valía de Trajano, adoptarlo como hijo suyo y conseguir los apoyos para que lo aceptaran como heredero al trono. Ajeno a los tejemanejes de palacio, cuando Trajano fue proclamado emperador a los 45 años, tardó cerca de dos en asumir oficialmente el poder en Roma. Quiso terminar la tarea que, como general, no había concluido frente a la amenaza germana. Una vez conseguido esto, se presentó en Roma, mostrándose respetuoso con las instituciones, especialmente con el Senado. Son célebres sus palabras al prefecto del pretorio. Le dijo, toma esta espada y si gobierno bien, úsala por mí y si no, en mi contra. De costumbres espartanas era mitad militar mitad administrador, lo que le confería las características adecuadas para vestir la púrpura. Nerva eligió sabiamente y su elección fue aceptada fácilmente de forma cómoda, tanto por el Senado como por los pretorianos. De su modo superandi, se ha dicho que no creía demasiado en grandes reformas, pero sí en la buena administración. De su carácter, que era trabajador y que obraba con justicia pero con firmeza. Así lo demostró en sus guerras contra el rey de Cébalo en la Dacia. Primero, lo combatió cuando interfirió en sus intereses en Germania. Concentró 12 legiones en Viminatium, cerca del actual Belgrado, y emprendió la invasión. Tras derrotarlo, fue magnánimo permitiendo seguir reinando en vasallaje. La derrota en Tapae de tiempos de Domiciano se convirtió en victoria una década después y los tributos cambiaron de dirección. Posteriormente, ante un nuevo alzamiento, fue implacable y sometió su reino anexionándolo y creando una nueva provincia. Las minas de oro transilvanas nutrieron durante años las arcas del Estado, pero de entrada un botín de 165.000 kilos de oro y 330.000 de plata. Financiaron cuatro meses de juegos legendarios con 10.000 gradiadores, combatiendo en la arena del Coliseo y un programa de obras públicas como pocos en toda la historia del Imperio Romano. Un enorme acueducto, el puerto de Hostia, el anfiteatro de Verona, cuatro grandes carreteras, el foro trajano con su colosal columna. Los sueños constructivos del emperador fueron llevados a cabo por Apolodoro de Damasco, que anteriormente ya había erigido un magnífico puente en un tiempo récord para cruzar el Danubio y someter a los Dacios. Tras seis años de paz y con el territorio estable y bien organizado, decidió cumplir con el sueño de Julio César de llevar las águilas hasta el océano Índico. Lo consiguió en una campaña prodigiosa en la que anexionó nuevas provincias, sometiendo una tras otra a Mesopotamia, Persia, Siria y Armenia. Lamentó ser demasiado viejo como para emprender la conquista de la India y el lejano oriente. El 11 de agosto del año 117, a los 64 años de edad, murió viajando de regreso a Roma, afectado por hidropesía. Sus restos tuvieron tiempo de hacer una última entrada triunfal, con todos los honores en la ciudad eterna, y sus cenizas descansarían para siempre bajo la gran columna que lleva su nombre. Tuvo un gobierno longevo y los ecos de sus logros se escucharon durante décadas, llegando a nuestros días envueltos en el aura dorada de la leyenda. La inercia de sus logros llevó a uno de los periodos más dorados del Imperio Romano, el de la dinastía Ulpio Aelia, conocido desde Maquiavelo como el de los cinco emperadores buenos y recordado con admiración por el historiador Edward Gibbon como la época más feliz de la historia de la humanidad. El lienzo de esta época nos llega principalmente por los escritos de Tácito y Plinio, novelesco y propagandista el primero, prudente y moderado el segundo. Y hasta aquí todo lo relativo al emperador Trajano, si bien en los próximos días, en las próximas semanas, continuaremos con esta dinastía, más en concreto con Adriano. Agradecer una vez más su colaboración, su trabajo a Eduardo, a Gloria de Roma y también a Raquel. Y a todos vosotros también gracias por haber visto este vídeo. Espero vuestras opiniones en los comentarios. Y yo ahora me voy. ¡Chao, chao!